Yo conduciré. Contrato cumplido. Información de reconocimiento asegurada. No hay tiempo para morir. ¡Vamos! ¡Me vieron! ¡Mierda! ¡Contacto! Objetivos de la recompensa y el destino. Tienes permiso para atacar. ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Gracias! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Listo! Voy en camino ¡Enemigo entrando en el área! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Rovimiento! ¡Contacto! ¡No! ¡Muerto! ¡Arriba! ¡Ven la zona! ¡Aquí hay de peligro, pequeño! El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! ¡Listo! ¡Arribenlos! ¡Aquí loader 2-0! ¡Respido! ¡Ataque racimo en camino! ¡Listo! ¡Enemigo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Mata! ¡Multa! ¡Gracias! ¡Multa! ¡Gracias! ¡Multa! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo detectado! ¡Suscríbete! 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 ¡En el área! ¡Avanzando! ¡Heo un movimiento! Sistema Trophy desplegado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.